Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Según la información que publica el diario Noticias Net, habla de que a una joven le desfiguraron la cara en una toma en Viedma. Sufrió cuatro puñaladas en su rostro y otra en el cuello, la cual la dejó en terapia intensiva, repito, según lo que publica el diario Noticias Net. Y da cuenta que el feriado del viernes 21 tuvo un violento episodio que dejó a una joven en el quirófano. Una mujer le asestó cinco puñaladas a una chica de 19 años. Esto fue alrededor de las cuatro de la tarde, en cercanías a la toma Nueva Vida, ubicada en las rutas 1 y 3. Según se supo, la agresora iba junto a su pareja, que fue partícipe necesario, ya que entre los dos la encerraron. Una vez que quedó acorralada, le produjo cuatro cortes en la cara y un quinto en el cuello, con un cuchillo tipo tramontina. Según siempre, el diario Noticias Net da cuenta que la damnificada fue derivada de urgencia al hospital Artemides Sati, donde la intervinieron quirúrgicamente. Aparentemente, los atacantes están identificados y tendrían una disputa de larga data por una casilla de la toma, terrenos que han sido adquiridos ilícitamente, y como tal, los usurpadores se manejan con las reglas de la jungla. Cierra el diario Noticias Net con esta información que se conoció en las últimas horas.